Hey muy buenas gente de youtube, aquí me Andrés Amador en un nuevo tutorial de Trove Y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal porque como pueden ver Desde la última vez que no jugué Trove y que no grabé para el canal ni nada He estado avanzando mucho 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 Y más que todo es porque bueno pues Mis tutoriales siempre han sido enfocados a gente noob o gente que está nueva y todas esas cosas Cosas muy básicas en Trove Pues hoy no les traigo un tutorial básico Hoy les traigo un tutorial experto para gente que no conoce mucho el tema de El mundo de la gente ya de POG alto Bueno, este tutorial va basado en la rapidez del arco del Shadowhunter Y también la rapidez de las pistolas del pistolero del Gunslider Bueno así se conoce Trove, así se llama el Gunslider Esos dos Bueno y van a decirme Hay gente que tiene POG muy muy alto Y esa gente no dispara rápido Dispara como si fuera una clase normal, una persona normal verdad Entonces la cuestión está Hoy les traigo un tutorial para que aprendan a como disparar rápido Y esto se hace de la siguiente manera Voy a empezar a... Para que vean el disparo que les menciono Yo a ustedes es este Lo ven, este disparo no es normal Es un disparo que se consigue de esta manera Como pueden ver Yo traje aquí unas dos, tres pruebas De esta gema Para el Shadowhunter Por el momento solo voy a hablar del Shadowhunter Ok, que es la clase que se que más la gente usa Porque es la más fácil de llegar Y la más letal Al de todo verdad Entonces voy a explicarles Esta... El Shadowbliss ¿Verdad? Se llama la gema Esta gema Es una gema Especialmente para el Shadowhunter Nada más para él Esa gema No se puede poner ni a un Ghostlyer Ni a un Dino Tamer Ni a... Ni a un Boomeranger Ni a un Kandorian Ni un Kandorian Bavarian Ni nada Solo al Shadowhunter Ok Es una gema de clase Así se llaman Gemas de clases Son gemas que solo sirven para una sola clase Y esta gema Lo que te da Lo que te da esta gema Es esto De acá Que es Disparos rápidos Y aparte de eso Te da Que el Shadowhunter Tiene una marca sobre los enemigos Cuando tengas esa marca Te va a dar más daño Y cuando mates a un enemigo Va a crear una explosión Que daña a todos los enemigos Que estén cerca Ok Entonces La gema te da muchísimo Y bueno Les voy a explicar Como se consigue estas gemas Primero de todo Necesitamos hacer Más de Power Grand 5000 Ok Power Grand 5000 Les recomiendo Que no vayan con Power Grand 5000 Porque los van a reventar Pero Vayan con un Power Grand Más de 5000 O de 5000 Pero si van de 5000 Los van a reventar Ok Voy a empezar Primero a enseñarse Que es lo que necesitan tener Ok Lo primero que necesitan tener Es Una Class Gem Cave Ok Esta Esta llave Se craftea Como pueden verlo Acá Y se craftea Con tres Gemas De O sea Fragmentos De la llave En sí misma Esta Llave Se Consigue En Dungeons Creo que es en Dungeons Y aparte De otra manera Es Con estas Cajas de loot Que se llaman Pogrem Gembox No las Estelars No necesariamente Las estelars Sino las normales Solo estas Las doradas Estas gemas Estas cosas Se consiguen Creándolas Verdad Acá Y también A veces En eventos Te las regalan Acá Uy Y ya puedes Creártelo Entonces serían Si cada gema Da dos Pues entonces Serían Bueno Que no sé contar Verdad Yo Entonces Serían Cinco gemas Para tener Para tener Esta cosa El El Empowered Gembox Se llama así No tiene que ser What the fuck No tiene que ser Stellar Totalmente Y la cuestión Está en que Bueno Necesitas tener Estas llaves Ok No necesitas tener Varias No necesitas tener Con una Te sobra Y te sobra El segundo paso De aparte de tener Esa gema Es llegar al Pogoran 5000 Como ya lo he mencionado Antes Y luego Tienes que venirte A El Atlas O aquí O al Hoop Verdad Que por cierto Me va súper Pegado A esto Yo no sé Y luego Vas hasta acá Hasta este lugar Que se llama El Shores Of Everdad Ok Este lugar Es solo para Pogoran 5000 Y Se necesita Una clase Nivel 27 A 28 Bueno Sugeridos Verdad Yo soy 26 Igual voy Soy bien Rebelde Bueno la cuestión Está que tú Entras acá Verdad A este lugar Y cuando entras A este lugar Va a llevarte A una zona Oscura Oscura Y vas a tener Que buscar Unas dungeons Un gigantes Como las que Estás viendo Acá Ok En el mapa Se ve acá En el mapa Ok En estas dungeons Vas a poder Observar Que Aquí hay Un desafío Que es matar A tres monstruos En menos de un tiempo Indicado Ok Entonces tú Vienes acá A esta dungeon Bueno ya la Completó aquí El muchacho Que igual Bueno Les voy a explicar La dungeon Se consigue O sea Se consiguen Completando La verdad Se consigue Matando A ciertas criaturas En menos del tiempo Indicado Y luego De que tú Mates a ciertas criaturas Te va a salir Este cofre Lo ves Dice Ever Baul Hace Use una Clash Yes Key O sea Una llave Las que acabamos De craftear O cualquier Sharper Star Key ¿Verdad? Entonces tú vienes Y lo abres Con la La Gen Key Ok Lo vienes ¿Verdad? Lo abres Y pum Listo Aquí está la gema Que nosotros Estamos buscando Lo ves Ahí va El Shadow Blizz Ok Y cuando te la pongas Vas a ver Que Te dice Que Los ataques básicos Se convierten En un Ataque Rapidísimo Y que cuando Mates a alguien Va a explotar Y que en el enemigo Marcado Le vas a hacer más daño Ok Con el Shadow Hunter Entonces tú haces Y ya vas a tener Este poder El de disparar rápido Entonces Así es como se consigue El disparar rápido El Shadow Hunter Y en el Pistolero Me imagino Que también Y si no No sé Porque El pistolero Yo no lo he llegado Mucho Power Run alto Porque Me he enfocado Mucho en este En este bicho ¿Verdad? Entonces Bueno Espero que les haya gustado El tutorial Esto es todo Por ahora Intentaré Subir videos Más seguidos Ya que Ahora como pueden ver Tengo el Power Run Máximo Entonces Puedo acceder a toda la zona Les puedo hacer los tutoriales De hecho les iba a hacer Unos tutoriales De Geode Pero Aún no estoy muy familiarizado Con Geode Entonces Luego Vamos a Hacer unos tutoriales De Geode Como en unos meses Intentaré subir más videos Tal vez no solo tutoriales Sino también gameplays Y Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Y hasta la próxima No Gracias por ver el video.